Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Tenés o no? ¿Ah? ¿Tenés que pique a marcha? No. ¿Te lo dejas? ¿Te lo dejas? Si no vas a trabajar. No, 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 no. Niña, ya viene el doctor. Ya, 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 ya. Estoy grabando. Paz, dos, una. Una colita por favor. Una sola cola por favor. Una sola cola, una colita, una colita, una colita. La otra cola. Este lado, el hombre este lado. Por favor. Si, hay una colita de aquí. ¡Van por $%! ¡Van por $%! ¡Van por $%! Gracias. Yo no voy a engolgar. Sí, regálale las charolas para que ya no te regreses con pan, para que ya no te regreses con pan, regálaselas. César.